Consiste en ir bastante al médico, debido a que te tienen que revisar para que esté todo bien. Fue en la... estaba embarazada y a los cinco meses cuando te hacen la ecografía para ver que está todo bien, vieron que algo no estaba bien. Entonces costó, pero al final supieron que era una transposición de grandes vasos, que es muy habitual y es de las graves, pero tiene lo que decíamos antes, o sea, un pronóstico bueno porque hay muchas operaciones, está muy investigado, pero claro, lo que hacen es que la orte y la pulmarón están como al revés, entonces las tienen que cambiar, porque si no hay niños que es incompatible con la vida, es la cardiopatía. Pues una vida prácticamente normal, yo por ejemplo voy al cole, estudio, luego también por la tarde juego a tenis. Entonces sí que es verdad que me tengo que controlar, pero también la alimentación y bastante al médico. Yo les diría que se puede vivir una vida normal teniendo una cardiopatía y pues hacer todo tipo de cosas que también pueden hacer las otras personas, excepto que sí que es verdad que tienes que ir bastante al médico regularmente. A ver, lo primero es que confíen en los médicos, porque es fundamental. Yo cuando me lo diagnosticaron cuando estaba embarazada y lo pasas muy mal, es una cardiopatía muy grave, lo que pasa es que se opera muy pequeño y el pronóstico es bueno. Sobre todo que haya más investigación de estos casos, ya que es algo que suele pasar mucho. También que se construyan hospitales en sitios con menos población para que la gente que ida y no tenga que hacer trayectos de 2, 3, 4 horas para ir al médico de ida y vuelta y sobre todo también explicar a la gente que es una cardiopatía. Juntos compartiendo en Fundación Coaes.